La Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio aviso sobre la llegada del Frente Frío número 12, y con este cuáles serán los estados más afectados. Aseguran que se aproxima rápidamente a la frontera noroeste, norte y noreste de México, lo que genera humedad a consecuencia de la corriente en chorro y esto, a veces, dará pie a un potencial de lluvia sobre ciertas regiones del país. Este frente frío originará temperaturas bajas en el norte y noroeste del país, asimismo caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Te puede interesar, minuto a minuto de la consulta sobre 10 programas prioritarios de ANLO para el lunes 26 de noviembre. Se espera que este fenómeno recorra el oriente y sureste de la república, esto ocasionará algo conocido como evento de norte con rachas superiores a 90 km por hora en las costas de Tamaulipas y Tabasco, mientras que en la costa de Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las rachas podrían superar los 100 km por hora, además de potencial para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El martes 27 este frente frío se localizará sobre el centro y sureste del país, seguirá interactuando con un fuerte pulso de la corriente en chorro, mientras que la masa de aire polar originará ambiente frío en gran parte del territorio nacional. Estas condiciones ocasionarán potencial para tormentas puntuales muy fuertes a intensas sobre Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, posibilidad de heladas matutinas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango, así como evento de norte con rachas superiores a 70 km por hora en el litoral de Veracruz, Tabasco y Campeche, y rachas superiores a 90 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Te puede interesar, por migrantes, cierran en su totalidad carita el chaparral, y San Isidro autoridades recomiendan tomar precauciones ante las bajas temperaturas, así como abrigarse bien para evitar contraer enfermedades respiratorias.